La jefatura de la Policía Local de Cádiz ha redactado una instrucción para indicar a los agentes cuál es la normativa vigente respecto a los vehículos de turismo con conductor VTC para que sepan en todo momento cuáles son los supuestos en los que estos servicios incurren en una ilegalidad y cómo hay que actuar ante ello. El primer teniente de alcalde Demetrio Quirós ha explicado que ante la llegada de los servicios de la empresa Uber a la ciudad de Cádiz, la Policía Local ha elaborado unas instrucciones. Quirós ha reiterado el apoyo del equipo de gobierno al sector del taxi ya que Uber representa, según ha dicho, un modelo precario y de ilusión de impuestos y ha asegurado que van a estar vigilantes para garantizar el cumplimiento de la legalidad. Ante la situación que ha generado la entrada en servicio de los VTC en distintos municipios de la Bahía de Cádiz, el concejal de movilidad Martín Vila ha acudido hoy a una reunión en la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz junto a otros concejales de seguridad y tráfico de esas localidades, asociaciones de taxistas y Facua para analizar el escenario actual y qué medidas pueden adoptarse. Por otro lado, señalar que un auto VTC, la asociación que representa el 90% del sector en España, ha anunciado que estudia acciones legales ante la circular entregada por el Ayuntamiento de Cádiz a la Policía Local por considerar que va en contra del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.